Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta invitación que gentilmente nos hace el Colegio Médico del Perú en conjunto con la Sociedad Peruana de Cardiología para hablar un poco de lo que son los problemas cardiovasculares en medio de esta epidemia, pandemia del COVID-19. Aclarando que COVID-19 es el nombre de la enfermedad porque es causada por el virus que ya todos conocemos como SARS-CoV-2, un coronavirus de tipo beta. Bien, pero yendo a lo que nos interesa a nosotros, básicamente tenemos que empezar haciendo una breve introducción con unas generalidades y mencionar que la tasa de vitalidad por reportes recientes es baja entre 0.5 y 2.3%. Sin embargo, esto es cambiante en el tiempo, es una enfermedad nueva, estamos aprendiendo todos de ella y por lo tanto datos pueden ser variables. Sin embargo, más del 80% de los infectados tienen síntomas leves y alivian sin mayor tratamiento médico. La mortalidad y la mortalidad aumentan con la edad. Ya es conocido que los mayores de 70, cerca del 8% tienen una mortalidad alta y el mayor de 80, la mortalidad alcanza el 14.8% según los reportes de los chinos que fueron los primeros en tener los casos como es bien sabido. Los pacientes con enfermedad subyacente, es decir, con morbilidades previas, tienen mayor riesgo para adquirir COVID-19 y en consecuencia van peor todavía, tienen mal pronóstico. Y de esos pacientes COVID-19, entre 25 y 50% tienen condiciones subyacentes. Es decir, visto de otro lado, los pacientes que tienen la enfermedad, entre 25 y 50% tienen condiciones subyacentes. Pero, ¿cuáles son esas condiciones subyacentes? Vamos a ir admirando poco a poco. Publicaciones y reportes anecdóticos describen súbito inicio de insuficiencia cardíaca, infartio, miocarditis y paro cardíaco. Reportes iniciales mencionan 16.7% de incidencia de arritmias y 7.2% de injuria cardíaca. Pero, como ya hemos dicho, esto es cambiante. Reportes más actuales no describen prevalencia de complicaciones cardíacas en pacientes COVID-19, ya sea que tengan o no comodidades cardíacas. Las complicaciones cardíacas en COVID-19 son comparables a las vistas en las ya epidemias descritas previamente en el 2003 SARS y en el 2012 MERS y también muy parecidas a la influenza. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que mencionábamos y que tenemos que puntualizar mucho más? Y aquí tenemos, pues, que la enfermedad cardiovascular es la líder que nos predispone a una mayor mortalidad con 10.5%, seguida luego de la hipertensión, que es parte también de la enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, cáncer y diabetes. Y también se describe que cuando el paciente no tiene preexistencias, la mortalidad tiende a ser lo más baja, cerca del 1%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en el camino? Tenemos que identificar rápidamente al paciente que tiene enfermedad cardiovascular. Aunque esté ambulatorio, aunque parezca no complicado, tenemos que identificarlo rápido. Aconsejarles que se cuiden más, incluso con medidas adicionales, a las ya aconsejadas por el centro de control de enfermedades. Reconsejar a los pacientes preventivamente para evitar infecciones por agregada o influenza, según las guías del American College y del American Heart Association. Cambiar las citas a controles vía telefónica, hacer teleconsultas para pacientes estables, centro médico a contaminar. Y es razonable descartar COVID-19 en pacientes con enfermedad cardiovascular, diabéticos, que tengan enfermedades respiratorias crónicas, renales, oncológicos u otras comorbilidades para priorizar. Ahí tenemos que enfocarnos mucho más nosotros desde el punto de vista cardiológico para prevenir que se compliquen. Hay que tener pacientes que los síntomas de infarto pueden estar enmascarados y ser no diagnosticados. Es decir, un paciente puede venir por síntomas diferentes, sucedáneos que no tienen. O tener realmente el infarto y no serlo. Tener cuidado con los pacientes con falla cardíaca para no sobrecargarlos de volumen. Habitualmente cuando el paciente tiene una infección respiratoria o un resfriado común, como podría ser la presentación también habitual de este virus, uno le aconseja tomar bastante líquido al paciente y hay que tener entonces cuidado de que si el paciente tiene enfermedad cardíaca, hay que tener límites en estas circunstancias. Finalmente, la salud inmunológica debe de cuidarse de ambas partes, médico y pacientes, lo que incluye comer bien, dormir bien y disipar el estrés. ¿Qué recomendaciones tenemos para preparar a estos pacientes cardíacos para enfrentar el COVID-19? Desde el punto de vista nuestro, todos los pacientes deben prepararse junto con los trabajadores para afrontar la pandemia y adoptar medidas de protección personal. Tanto médico, enfermera, técnico y paciente deben cuidarse cada uno personalmente para optimizar la precaución de no contraer el virus. Para esto deben desarrollarse protocolos detallados y ensayados para el diagnóstico, triaje, aislamiento y manejo de pacientes COVID-19. Entonces tenemos que hacer planes cardíacos específicos. Deben desarrollarse en colaboración con los planes de respuesta a enfermedades infecciosas de todo el hospital y en conjunto con otras especialidades médicas. Seguimos con las recomendaciones. El personal con poco o nulo entrenamiento debe entrenarse en colocarse y retirarse el equipo de protección personal según las guías del centro de control de enfermedades. Deben para eso entonces desarrollarse protocolos específicos y luego aprender a manejar el infarto agudo del miocardio en esta epidemia y aplicarse a pacientes con o sin COVID-19. Debe hacerse un énfasis particular para considerar realizar angioplastía coronaria o bypass coronario limitando a lo mínimo necesario y usando el mínimo de personal con la debida protección y evaluar post procedimiento una esterilización suficiente. En casos extremos debemos moderar la intervención del infarto contra el riesgo de infección nosocomía. Poner en la balanza, como todos sabemos, riesgo-beneficio para poder definir qué cosa es lo que mejor definimos para esa persona o paciente. Este es un cuadro que ya hemos venido utilizando en varias presentaciones donde más o menos nos muestra el espectro de los síndromes cardiovasculares que se pueden ver en el contexto del paciente con COVID-19. El paciente puede presentarse entonces con un síndrome coronario agudo que es básicamente un infarto que puede ser con segmento ST elevado o con segmento ST no elevado. Pueden presentarse como una injuria miocárdica que no necesariamente va a mostrar una obstrucción de la arteria coronaria. Puede presentarse con arritmias, puede presentarse con falla cardíaca o shock cardiogénico, puede presentarse con taponamiento pericárdico o derrame pericárdico y finalmente complicaciones tromboembólicas. De este lado, del lado de la injuria miocárdica, hay que ampliar un poco más. El cuadro clínico puede ser un típico cuadro de miocarditis, puede haber una disregulación de citoquinas o simplemente una cardiopatía por estrés. Aquí un poquito más detallado, la hipótesis de lesión cardíaca en COVID-19. Nosotros podemos encontrar varios mecanismos de los cuales se pueden justificar o explicar la lesión cardíaca. Por ejemplo, daño directo mediado por la enzima convertida de angiotensina 2 porque el virus tiene mayor afinidad hacia esa enzima y la expresión reducida puede implicar que tengamos cierta protección contra el virus. Y asimismo, esto tiene mucha injerencia de parte del sistema renina-angiotensina que tiene que ver mucho con la regulación de los problemas cardiovasculares. La infección por COVID-19 también puede producir una lesión miocárdica inducida por hipoxia y esto a su vez tiene que ver mucho con el estrés oxidativo, con la acidosis intracelular y a su vez con daño mitocondrial. De otro lado, puede haber daño microvascular cardíaco con defecto de perfusión, con hipermeabilidad vascular y vasoespasmo que pueden generarse en todo contexto. También, como parte del síndrome de tormenta de citoquinas, una respuesta inflamatoria sistémica importante con alteraciones de respuestas inmunitarias e inflamación incontrolada. Todo esto, por estos distintos caminos, llevarnos a una lesión cardíaca aguda. Esta es otra vía por la cual nosotros podemos bien o explicar el mecanismo por el cual se puede llegar a la injuria miocárdica. Por donde empecemos, paciente con enfermedad cardíaca preexistente que puede producir hipoxemia, que puede producir arritmias cardíacas, sobre todo ventriculares, que puede llevarnos a hipotensión con shock cardiogénico, que puede producir una miocarditis viral, típicamente directa por lesión miocárdica. También la injuria miocárdica puede producirse por la tormenta de citoquinas ya descrita o simplemente una cardiomiopatía inducida por estrés. Al mismo tiempo que también puede generarse una injuria trombótica microvascular por los fenómenos descritos de trombosis que se presentan en estos pacientes. Pero describiendo un poco más las patologías que nosotros miramos en este contexto, vamos a describir más detalladamente algunas de ellas. Por ejemplo, el paciente que desarrolla injuria cardíaca comúnmente se define como elevación de la troponina por arriba del percentil 99, tomado del límite superior normal que tiene de referencia. Esta complicación se presenta en más o menos un 8 a 12 por ciento y es la normalidad cardiovascular más comúnmente reportada. Puede resultar de uno de los siguientes mecanismos. En miocardia directa, como ya veníamos comentando, inflamación sistémica o aumento de la demanda de oxígeno. También puede presentarse simulando un evento coronario agudo y o también como causa diatrogénica. Pero yendo propiamente al evento coronario agudo, muchas veces no es reportado y parece ser de más baja ocurrencia, pero los mecanismos potenciales que pueden explicar en este contexto un evento coronario agudo son la ruptura de placa debido a inflamación e incremento del CHI de estrés y agravamiento de una enfermedad coronaria preexistente. También vamos a encontrar pacientes con falla cardíaca en el contexto de COVID-19 y se reportan estudios, en realidad muy pocos, donde los pacientes que hacen falla cardíaca, 52 por ciento de los pacientes fallecen y de los que se recuperan, que más o menos alcanzan el 12 por ciento, logran incluso hasta salir de alta. Cualquiera de las causas previamente mencionadas puede llevar también, las que hemos descrito antes, puede llevar a falla cardíaca aguda, es decir, la cura miocárdica, la miocarditis, la lesión directa al músculo cardíaco, todas ellas pueden llevarnos por cualquiera de esos caminos a falla cardíaca aguda. Y eso también puede ocasionar, o puede ocasionarse por incremento de las demandas metabólicas de las enfermedades sistémicas que pueden descompensar una falla cardíaca estable. Es decir, el estado de estrés del organismo genera incremento de estas demandas metabólicas que pueden finalmente descompensar una falla cardíaca estable. Arritmias se describen en general en un 16.7 por ciento, pero 44 por ciento se producen más que nada en la enfermedad severa y 8.9 por ciento en casos leves. Y básicamente pueden estar en el contexto de taquiarritmias o bradirritmias. ¿Qué podemos decir de cómo van a quedar o cómo quedarían los pacientes a largo plazo? Bueno, es muy precoz evaluar esto porque la experiencia recién comienza, la epidemia en nuestro país sobre todo está en pleno auge, ni siquiera estamos seguros de que se ha alcanzado la meseta de casos. Los hospitales donde trabajamos se están llenando de pacientes COVID-19 y yo diría que recién estamos al comienzo de la catástrofe. Pero lo que podemos saber un poco es extrapolado de las infecciones previas, del SARS y del MERS, donde uno va a encontrar que los pacientes se quedan prácticamente de manera crónica con alteraciones del metabolismo de los lípidos, metabolismo de la glucosa y alteraciones de la amostasis cardiovascular. ¿A qué me refiero con este punto? De este cuadrito podemos mirar que la amostasis cardiovascular básicamente se debe a microcomunales, a colopatía intervascular, a inculina miocárdica y a miocardiales cardíacos elevados, que también pueden cursar con tímulo D elevado, con baja de plaquetas y aumento del fibrinógeno. Todo eso nos va a generar esta infección que tenemos que mirar. Yendo al contexto propiamente del infarto, que es parte de lo que nosotros los cardiólogos vemos a diario, en el hospital de Amelati más o menos vemos tres o cuatro infartos al día y desde que ha empezado la epidemia dos meses atrás, si hemos visto cuatro infartos en estos dos meses es bastante. Pero más que nada recordar esta clasificación que habla de que el infarto de tipo 1 no es el infarto propiamente, el causado por ruptura de placa, ya sea erosión, fisura o disección de placa, pero que finalmente genera trombosis y oclusión del vaso coronario. Pero lo que más estamos viendo, en todo caso, en el contexto de COVID, es el infarto de tipo 2, que ocurre por desbalance, aporte, demanda de oxígeno miocárdico, secundario, espasmo coronario, anemia, arritmia, hipertensión, todas las complicaciones que ya hemos descrito previamente y que pueden, pues, evaluarse y determinarse en este tipo de pacientes. Aquí tengo un cuadro donde se muestra el manejo del paciente con infarto ST elevado en el contexto de la pandemia. Y entonces aquí nosotros podemos mirar varias cosas, ¿no? El paciente con infarto ST elevado que llega al centro médico previamente es transportado a los hospitales que uno tiene que determinar que se hace en cateterismo 24 por 7, es decir, todos los días de la semana, las 24 horas del día. Y con ello mirar si es que el paciente va a ser susceptible o no de tener una angioplastía que es sustituir a la arteria. Y para esto, con los cuidados que tenemos que tener durante el traslado del paciente y durante el internamiento del mismo y luego su transporte hacia la sala de cateterismo, se agregan los tiempos que ya habíamos manejado antes 60 minutos adicionales como tolerables para poder manejar y tener los cuidados convenientes en este tipo de pacientes. Y si es que el paciente va a sufrir una angioplastía, entonces vamos directamente al laboratorio y si es que el paciente no está en el contexto de una angioplastía o no se va a poder hacer, tenemos que trombolizarlo. Pero hay otro grupo de pacientes, aquellos que se presentan directamente a los hospitales y entonces tenemos que mirar en qué hospital estamos. Si estamos en un hospital que hace cateterismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o estamos en un hospital que no tiene este servicio. Cuando un hospital tiene cateterismo, definitivamente hay que ir al cateterismo. Este es un algoritmo que se extrae de la guía europea de cardiología, donde básicamente el paciente que va al cateterismo tiene que tener obviamente todos los cuidados y todos los cardiólogos, los modinamistas tienen que estar debidamente protegidos para evitar la infección con COVID. Y en los pacientes que no tienen cateterismo hay que mirar, como siempre hacemos, si es que el paciente es transportable y puede llegar a un sitio donde se le puede hacer cateterismo, se le refiere y si no, va a trombolisis. Ese es el camino que tenemos que hacer. Hace dos días nosotros tuvimos, ayer si no me equivoco, un paciente en el hospital de Bagletti que había estado internado desde el viernes con COVID, tomografía típica de COVID y nos llaman en la madrugada al colega de guardia porque tiene un infarto ST elevado. Entonces ese evaluado se coordina para hacer trombolisis, el hospital ahorita está deshabilitado, no tenemos cateterismo y entonces se coordinó lugar donde pueda hacer la angioplastía, pero no se consiguió, así que el paciente fue fibrilizado, respondió bien, el ST bajó, pero el paciente está ahora más complicado por la misma infección respiratoria, por el virus más que por el problema coronario. Sin embargo, es el contexto en el cual nosotros tenemos que manejarnos ahora. Decimos a cada momento en el hospital que estamos en tiempos de guerra y por lo tanto tenemos que mirar. Pero también hay aquellos infartos que se presentan a la emergencia con ST no elevado y entonces ahí tenemos que mirar qué circunstancias estamos. El paciente de alto riesgo, para no hacerla larga y no escribir toda la diapositiva, tiene que ir definitivamente a estrategia invasiva precoz, como en el caso del ST elevado. Pacientes de muy alto riesgo. Pacientes de alto riesgo que pueden manejarse, que se pueden controlar. Con terapia médica inicial uno puede programarle el cateterismo que debe idealmente hacerse, como siempre se ha escrito, antes de las primeras 24 horas. Y si el paciente tiene riesgo intermedio, de repente probar pruebas no invasivas para mirar su estabilidad y realmente su requerimiento o no de un procedimiento invasivo como es el cateterismo. Y aquellos pacientes que tienen bajo riesgo, nos da mucho más tiempo porque podemos probar si es que realmente tiene el SARS-CoV-2 y entonces considerar si es que sí lo tiene, esperar que pase y hacerle al comienzo pruebas no invasivas y más adelante considerar la necesidad o no de una estrategia invasiva. Aquí unas diapositivas también. Hay varios centros que nos muestran sus algoritmos de cómo manejar los pacientes con infarto. Y este otro algoritmo de la provincia de Chichuán nos muestra que los pacientes con infarto ST elevado pueden llegar a la emergencia y si tienen cuadro clínico sospechoso o confirmado de COVID, entonces hay que mirar si el paciente está estable o no está estable. Si está estable, hay que mirar luego cuánto tiempo tiene de evolucionado el infarto. Si no está estable, hay que mirar si el paciente tiene neumonía importante y en todo caso hacer tratamiento conservador y aislarlo en un cuarto lo más solo posible para que no contamine al resto de pacientes. Si el infarto es un infarto que tiene más de 12 horas y tiene contraindicación a trombolisis, entonces probablemente no se pueda trombolizar, pero si no la tiene, entonces hay que hacer trombolisis. Si es que el paciente recanaliza, entonces seguimos con un tratamiento ya hospitalizado y luego mirar la opción de una terapia de angioplastía complementaria. Y si es que el paciente no logra abrir la arteria, entonces tenemos que mirar nuevamente el riesgo-beneficio de hacer una angioplastía de emergencia. Si el beneficio es mayor, vamos a hacer angioplastía. Si el riesgo es mayor, iremos a aislar al paciente y a manejarlo médicamente. De otro lado, si es que el paciente está excluido y no tiene COVID-19, entonces miramos que el paciente igual tiene más de 12 horas. Si tiene más de 12 horas, entonces probablemente tenemos que mirar riesgo-beneficio si se va a intervenir o no con angioplastía. Probablemente sea la mejor elección cuando el tiempo del infarto es prolongado. Y si es que tiene alguna contraindicación para trombolisis, la angioplastía también se favorece. Pero si no la tiene y el paciente tiene un infarto de menos tiempo, probablemente la terapia trombolítica va a ser la que nos va a ayudar mucho. Y nuevamente miramos si es que recanaliza o no recanaliza. Si recanaliza, vamos a angioplastía electiva, pero si no recanaliza, tendríamos que ir, como en los casos previos de antes de la epidemia, a una angioplastía de rescate. Y este algoritmo es también del mismo hospital, pero para evaluar los pacientes que tienen infarto ST no elevado. Y así, si ustedes revisan, van a encontrar N hospitales con N algoritmos, todos muy parecidos, pequeñas diferencias, pero que nos van a llevar por el camino hacia la evaluación. Acá nosotros miramos, por ejemplo, los pacientes con infarto ST no elevado, hacemos la evaluación de la historia clínica del paciente, síntomas, si tiene tos, si tiene fiebre, le hacemos la prueba del SARS-CoV-2, si es que es positivo, tratamos de manejarlo médicamente, si es que el paciente es negativo, miramos si es que es de alto riesgo, tendríamos que ir a carrerismo y posible angioplastía, y si es de bajo riesgo, terapia farmacológica principalmente, hasta evaluar que pase la infección y luego determinar qué hacer con este paciente. Si el paciente tiene ST no elevado, pero está inestable, y no tenemos la certeza de que tenga COVID-19, entonces podemos ir a la sala de carrerismo e intentar hacer el procedimiento y la angioplastía, si es que aún fuera necesaria. En este contexto vamos chequeando si el test de SARS-CoV-2 sale negativo, entonces el paciente queda con unidad coronaria, pero si el paciente sale positivo, entonces nuevamente va a un cuarto aislado, con los cuidados necesarios, solamente del infarto y de las complicaciones de este tipo que puedan presentarse. Ok, bien, espero con esta breve descripción de circunstancias en la pandemia haber alcanzado un poco la expectativa que ustedes tenían, y bueno, quedamos siempre en el contacto para ver las preguntas y respuestas que ustedes pudieran tener en el camino. Muchas gracias.